Y nos vamos a Villena porque lo primero que quiero preguntarle al maestro, al profesor, a mi gran amigo Mauro Hernández, es cómo está. Señor Hernández, maestro, cómo estás, buenos días. Pues estupendamente bien, porque estamos otra vez en Villena, otra vez excavando en el Cabezo Redondo, después de la interrupción que, lamentablemente, hubo que realizar el año pasado. Qué bonito, qué bueno eres, de verdad, Mauro. Bueno, se retoman las jornadas de Puertas Abiertas en el Cabezo Redondo tras un año de suspensión. Me lo confirma el arqueólogo, profesor y amigo de todos, Mauro Hernández. 24 y 25 de julio, es decir, el próximo fin de semana. Mauro, será obligado, será preciso inscribirse en las oficinas de turismo, ¿no? Sí, porque tenemos que aplicar la normativa relacionada con el COVID de hacer grupos reducidos de 15 personas y, por lo tanto, fijar la hora de entrada y de salida al yacimiento para evitar aglomeraciones y problemas de agrupamientos raros en un momento determinado. Pero por parte de la Consejalía de Cultura están organizando de una manera muy clara estas visitas, se tienen que apuntar en la web de turismo y ahí pueden ya elegir la hora en que puedan asistir. Será como siempre, entre los profesores y alumnos, pues les explicaremos el yacimiento, las características, lo que hemos hecho en esta campaña. Claro. Mauro, te acompaña Gabriel García Tienza, que es también codirector de las excavaciones, ¿no? Efectivamente. En la excavación somos cuatro directores. Está Gabriel García Tienza, está Virginia Barciela, está Laura Hernández, que es la directora del museo, y estoy yo mismo. Es decir, hemos constituido un grupo porque la idea es dar pasos sucesivos en poner, incorporar el cabeza a los estudios sobre la edad del bronce en Europa. Está claro. Bueno, un canario, bueno, yo creo que es más alicantino ya. Bueno, aunque la raíz es profesor, la raíz es profesor catedrático, ojo al dato, aunque las raíces no se pierden mucho ni se tienen que perder nunca, pero enamorado de Alicante, Mauro Hernández, y enamorado de Villena, todo hay que decirlo. Efectivamente. Escucha, no habéis parado porque lo que habéis hecho últimamente, aunque la gente no lo sepa, Mauro, ha sido reparar las instalaciones, las deficiencias del yacimiento, es decir, no habéis parado en un momento en dejar las cosas como tienen que estar, ¿no? Efectivamente, nosotros durante este año, que no se hicieron excavaciones, aprovechando la subvención del Ayuntamiento de Villena, hemos reparado los problemas que tenía la valla, los problemas del deterioro del suelo y de las paredes del yacimiento por culpa de la lluvia, y por otro lado, hemos incorporado, nos hemos puesto en relación con centros de investigación europeos para incorporar los datos que aporta este yacimiento a un mejor conocimiento de la edad del bronce en Europa. Bueno, sabemos las enfermedades, sabemos todo lo... tenemos noticias importantes porque vamos a poder precisar el origen del tesoro. O sea, yo, si queréis, yo dentro de la próxima semana podemos... Quedar un día y hablamos tranquilamente. Para hablar también con Gabriel García Tiensar y explicarle todo lo que hemos hecho. Escucha, una curiosidad, a ver, es que he oído tantas cosas, Mauro, pero yo sé que tú estáis en ello, estáis estudiando tanto las pandemias como las enfermedades en la edad de bronce y la procedencia del tesoro. Claro, escucha, que me lo han preguntado muchas personas, Mauro, el oro del tesoro de la ciudad de Villena, uno de los más importantes de Europa, sin duda, al igual que el yacimiento del Cabezo Redondo, ¿el oro era de procedencia local o el oro viene de otra dimensión? A ver cómo... El oro no fue... los datos que tenemos en este momento nos indican que el oro no es de procedencia local. Ah, perfecto. Es que me habían comentado, Mauro, me habían comentado algunas personas que podría tratarse en aquellos tiempos de que el oro se encontrara en el cauce del Vinalopó. No. Las arenas del Vinalopó no han llevado oro, lamentablemente. Ya, ya, está claro, está claro. Estáis estudiando eso ahora mismo, ¿no? Eso lo estamos estudiando con una persona, una profesora que trabaja en una universidad francesa, aunque es de origen alemán, que ya estudió hace décadas el tesoro. Con nuevos procedimientos ahora vamos a iniciar un proyecto que no va a deteriorar el tesoro. Bueno, van a hacer nuevos procedimientos que van a permitir conocer el origen concreto del tesoro, del oro. Está claro, está claro. Te estaba preguntando esto, profesor, porque es que me ha llegado en algunas ocasiones el comentario ¿podría ser que el cauce del río antaño tuviera pepitas de oro? Bueno, eso queda descartado, profesor. Eso geológicamente es imposible. Eso no quiere decir que algunas piezas, no del tesoro, pero sí del tesorillo o de las que aparecen en el propio yacimiento, se elaboraran aquí. Aquí podía venir una pepita y aquí un artesano podía haberlo trabajado. Está claro, está claro. Sois los más grandes, de verdad. Por cierto, sí que estamos hablando de uno de los yacimientos más importantes de Europa. Eso sí que queda constatado, ¿no, Mauro? Sí, sí, efectivamente. Y sobre todo con los últimos datos que tenemos podemos hablar ya de la importancia de este yacimiento que irradia su influencia no solo en el resto de las tierras del sur de la comunidad valenciana, sino en todo el sudeste y parte de Albacete. ¿Qué les parece? Te cojo el guante, Mauro, profesor catedrático. Estaremos en contacto para hablar largo y tendido. No hay nada mejor que saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Estarás de acuerdo conmigo, no? Y sentirnos orgullosos de lo que somos. Muy bueno. Profesor, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Un abrazo. Adiós. A ti.